Este clavel que florece, el nido de tu balcón, lleno de envidia envejece, igual que mi corazón. Envidia siente el clavel, al nacer cada mañana, viendo tus labios de grana, más encendidos que él. Tengo envidia y con razón, por tus labios carmesín, que a otros besan con pasión, y me despeñan a mí. Por eso en clavel y yo, de envidia palidecemos, tu boca envidia nos dio, y de envidia moriremos. Es el clavel que florece, prendido de tu balcón, lleno de envidia envejece, igual que mi corazón. Envidia siente el clavel, al nacer cada mañana, viendo tus labios de grana, más encendidos que él. Tengo envidia y con razón, por tus labios carmesín, que a otros besan con pasión, y me despeñan a mí. Por eso en clavel y yo, de envidia palidecemos, tu boca envidia nos dio, y de envidia moriremos. Por eso en clavel y yo, de envidia palidecemos, tu boca envidia nos dio, y de envidia moriremos.